En estos días estamos aprendiendo y recibiendo voz y fuerza de Dios para poder vivir como hijos de luz y disfrutar lo que disfrutan los hijos de luz. Y estábamos viendo todo lo que escribió el apóstol San Pablo en el libro de Efesios y estaba hablando de las personas que no se acercan a Dios y que tienen la mente llena de oscuridad, que cerraron la mente, endurecieron el corazón hacia Dios. Y habla del enfoque que ellos tienen, la clave es el enfoque. Porque dice, ellos, hablando de los que no conocen a Dios, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Entonces hay una gran diferencia de enfoque. El apóstol San Pablo supo muy claramente primero en su propia vida antes de enseñarlo, porque él dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia, eran importantes, y ahora las considero como pérdida para poder conocer a Dios y el plan que Dios tiene. Y hasta las considero como basura con tal de conocer al Señor. Necesitamos hacer un ajuste en nuestro enfoque para poder vivir la vida abundante del cielo y ver que Dios es real y que el cielo puede volverse real en la tierra. Entonces, ¿de qué se trata el enfoque? Aprovechemos el contraste que la palabra nos enseña sobre esto. Y dice que ellos perdieron la vergüenza, no le tienen miedo a Dios. Dice, viven para los placeres sensuales. Los placeres sensuales son las que afectan los sentidos. Entonces, todo lo que les genere placer es lo que ellos quieren. Es el hedonismo en su máxima expresión. Me convierto en el Dios al que hay que adular. Me convierto en el Dios que tiene que ser agasajado y el que tiene que disfrutar todas las cosas. Y aquí vuelvo a hablar un pasaje que les leí mil veces, que Dios dice, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí o el que entregue su vida, ese descubrirá la vida abundante. Entonces, el enfoque es que mientras ellos se enfocan en los placeres sensuales, ustedes empiezan a descubrir placeres mucho más altos, le dice a los hijos de Dios. Y entonces, los que caminamos con Dios, descubrimos que hay satisfacciones y placeres mucho más profundos que lo que podemos sentir en lo natural. No quiere decir que no vamos a tener placeres terrenales, pero encuadrados en Dios pueden ser mucho más satisfactorios. La vida sexual pecaminosa, por ejemplo, tendrá sus placeres realmente limitados, pero una vida sexual plena dentro del matrimonio, de la pareja estable, de acuerdo al marco que Dios enseña en la palabra, ese tiene unos placeres espirituales extraordinarios, almáticos también, mucho más altos y mucho más distantes, mucho más lejos que el simple comportamiento animal. Les doy un ejemplo, cuando uno camina con Dios y recibe generosidad del cielo, recibir regalos te da un placer, se siente placer, pero cuando le llevas un regalo a un niño que está necesitado, que está en una situación de pobreza y le trajiste un enorme regalo, y él siente el gozo del que recibe el regalo, pero el que Dios siente algo diferente, más profundo, más elevado, más permanente, que queda y te satisface, te llena, te edifica. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe por la palabra, cuáles son esas plenitudes y satisfacciones. Entonces, el cambio de enfoque es una clave. Por eso Dios dice, no mirando las cosas que se ven, el deseo de los ojos, la casa, el auto, no mirando eso, sino mirando las que no se ven porque esas son eternas. Entonces, la directiva del cielo es si querés cambiar la vida, busca primero el reino de Dios y su justicia, no un elemento más en tu agenda, en tu lista de responsabilidades o de actividades, sino primero el reino de Dios. Y todas las demás cosas, las que se ven, las que vienen del cielo, y todas las demás que la gente quiere disfrutar, las vas a recibir como añadidura. Entonces, vivir como hijos de luz tiene que ver con que tu enfoque esté en el cielo y lo que Dios te llama a hacer, y vas a ver que vas a disfrutar todo lo del cielo, y lo de la tierra también. Que Dios te bendiga.